Música Tú me pides camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para volverme a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo te quieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo te lo prefieres con salsita y con limón Y como suena, es callado en un peño Música 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 Cuando vamos a la playa, llevo botella de ron También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para volverme a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo te lo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Música 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, yo te quiero corazón Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para volverme a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Música Cuando vamos a la playa, llevo botella de ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Aquí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para volverme a pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón ¿Qué inicia? Camarón pelo prefieres con salsita, levo botella y con limón Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo prefieres con salsita y con limón ¡Gracias!